Un grupo de 26 personas privadas de la Libertad de la Cárcel de Villanueva recibieron el título de bachilleres académicos luego de 24 meses de estudio que contó con talleres de alfabetización, derechos humanos, seminarios jurídicos. Para nosotros es un orgullo que uno de los dos roles funcionales que tiene el INPEC se cumpla hoy con el producto terminado de entregar un grupo de bachilleres con su diploma, encontrando este triunfo en su vida personal y familiar porque aquí hay un grupo de familias muy orgullosas. Los establecimientos en el país por directrices de la dirección general tienen una cantidad de programas que sirven para uno de los dos roles principales que tiene el INPEC que es la atención y tratamiento y es todo el proceso de mejoramiento de un ser humano que cae en los establecimientos penitenciarios porque cometieron errores pero tienen que salir rehabilitados. Los bachilleres a través de su esfuerzo y dedicación alcanzaron su título y cuentan con la posibilidad de compartir esta alegría y estar acompañados de sus familiares. Bueno, vamos 12 promociones, 12 promociones, cada una es de diferente tipo hemos tenido de 120, de 80, de 57, de 40, hoy de 27 y eran de 32 que eran los internos que se fueron en libertad. Sí, efectivamente es un proceso bastante complejo nosotros la resocialización de los privados de la libertad por la cantidad de hacinamiento que tenemos que son 6.233 internos pues lógicamente solamente tenemos actividades para 3.628 internos. Además de recibir el diploma que los acredita como bachilleres académicos del Colegio Ciudad de Cali los internos pueden acceder a sus estudios técnicos en el SENA o superiores en las universidades en convenio con el INPEC. Primero que todo, de nuevo, otra vez, gracias a Dios, mil y mil gracias a Dios por todo y decirle a la juventud que sí se puede salir adelante con la ayuda de Dios, todo es posible después de que uno se proponga algo, lo podemos lograr. Y a los muchachos que sí, que miren que esto acá está adorado hay mucho hacinamiento y todo, que sigan para adelante que no se pongan a hacer cosas malas, que más bien estudien y salgan adelante. Por último, quiero decirle a la juventud de hoy en día que nunca es tarde, que miremos siempre un horizonte que nos proyectemos algo en la vida, una meta de superación.